... Bueno, recta final, que se me van los papeles. Le ponemos un poquito... ...un poquito de gastronomía a la tarde, no puede faltar, ¿eh? Música en directo, un poquito de gastronomía, sobre todo con un producto... ...en fin, la verdad es que muy rico, que se acaba de presentar... ...esta mañana, en la inauguración de Info Agro Exhibition... ...que se celebra en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Agua Dulce. Es una empresa almeriense con la cual hemos hablado en alguna ocasión... ...sobre todo porque ha recibido algún que otro premio de carácter internacional. Ganar un premio internacional en una tierra como Inglaterra, en Londres, concretamente... ...donde la mermelada es un producto muy utilizado... ...y llevarse el premio y traérselo hasta Almería, pues tiene mucho mérito. Esto hablamos en la última entrevista que hice con el amigo Paco Saez... ...que es el director de ventas y negocio de esta empresa almeriense... ...de mermeladas artesanales ecológicas Lorusso. Bienvenido, buenas tardes Paco. Buenas tardes. Un mal alegro de verte, ¿cómo estás, hombre? Muy bien, buenas tardes. Dando pasitos, esto es no parar, ¿eh? Después de ese premio, esta mañana presentabais este producto que tengo aquí... ...que es el concepto de, más que una mermelada me decías... ...el concepto de una salsa de mermelada especial maridaje... ...que es como la habéis querido llamar. Efectivamente, sí, porque en definitiva no es una mermelada como tal... ...es un producto nuevo que nace del origen de un fruto también novedoso... ...de un pimiento etna healthy que lo ha desarrollado Asia Semillas... ...un producto, un fruto con altos niveles en caroteno, en polifenoles, en antioxidantes y en vitamina A... ...y en definitiva nosotros lo transformamos en un nuevo producto, que no es la mermelada... ...sino una salsa de mermelada, para darle una aplicación también novedosa y distinta... ...como es un maridaje en la alta gastronomía. O sea, tres productos distintos, novedosos, bajo un mismo concepto. Y esta bolsita que están viendo aquí, junto a los dos tarros... ...que por cierto, a mí es que estas cosas, estos detalles me gustan mucho... ...no sé si esto lo compartieran ustedes conmigo, ¿no? Es como el emplatado de una comida, ¿no? Es el marketing, es el tarro, es el tapón, es la etiqueta, es todo cuidado hasta el más mínimo detalle, ¿no? Sí. Esto es muy importante. Es muy importante, porque hoy día es cierto que los consumidores, pues, en definitiva... ...la vista es lo primero que se nos va a... Así es, se come por la vista. Se come por la vista, luego, lógicamente, tiene que acompañar el producto... ...pero nosotros, en Lorusso, siempre apostamos por un conjunto integral, ¿no? De un producto de calidad, pero al mismo tiempo un producto muy diferenciado en packaging... ...en diseño innovador de última generación. Son reutilizables estos botes, ¿eh? Sí. Tengo alguno en casa ya preparado para darle utilidad. Hace referencia a esta bolsita, que están viendo que es... No sé si habrán probado, creo que sí, ¿no? En alguna ocasión, estas frutas deshidratadas, ¿no? Bueno, pues, se ha hecho prácticamente lo mismo, pero con este pimiento de aliano rojo, ¿no? Sí. Con este Etna Healthy, ¿no? Sí, sí, Asia lo ha desarrollado con otro productor que realiza el deshidratado y lo han hecho con ello. Su línea es, pues, fomentar un poco las distintas aplicaciones que puede tener el pimiento. Para que el consumidor final vea qué calidad es la que... Claro. Eso que estabas comentando, se mantiene el sabor, que eso no se puede modificar, evidentemente. Y es lo que exige el cliente, pero es comerse un pimiento de una forma diferente. De una forma distinta. También es muy saludable porque las analíticas que se le han hecho, en este caso, en nuestro caso, a la mermelada, pues salen con unos altos niveles en polifenoles, en caroteno, en vitamina A, en antioxidantes, muchísimo mayor que la media de la mermelada. En definitiva, es un producto muy natural porque hablamos de un 80% de pimiento con azúcar moreno de caña y un poquito de zumo de limón, un poquito de pectina de frutas y un producto saludable. Aquí lo pone 100% natural, aquí en la etiqueta, este puntito verde que hay aquí. Por recordar, ¿dónde tenéis la empresa? ¿Dónde estáis? En Chercos. En Chercos, esto es. Sí, un gran pueblo. Ya lo creo que es. Ya lo era antes, pero ahora cuando estáis vosotros y estáis colocando a Chercos en el mapa internacional, más todavía. Sí, más todavía. Me da la impresión. Bueno, al margen de la presentación de este producto, en esta nueva edición de Infoagro Exhibition, el pasado día 19 de mayo, visitaban Almería, si queréis compañeros, vamos viendo algunas imágenes, 23 chefs ejecutivos y directores de alimentos y bebidas de los mejores hoteles del mundo que visitaban la fábrica Lorusso en Chercos como parte de un programa de formación en gastronomía española, un programa que impartía el Basketball Center de San Sebastián y que ha traído hasta Almería a gente muy importante. Quizás el resto de almerienses no lo hemos enterado, ahora lo vamos a contar, pero es gente que tiene sin poder de decisión. Sí, sí, una alta capacidad de mando en sus respectivas cadenas hoteleras, que se han seleccionado a nivel mundial las mejores como Marriott, Hilton, Sheraton, Mandarín Oriental, Gran Meliá, y bueno, han seleccionado solamente a 7 empresas en España para visitar y entre ellas Lorusso. Qué bueno. La verdad es que súper contentos porque otra de las firmas de González Bias o Castillo de Canena, que es el aceite más premiado a nivel mundial, o Fitoplacton Marino, Ángel León, el chef del mar, o sea, que luego también hayan seleccionado dentro de esas 7 a Lorusso y que hayan venido a Cherco a visitarnos como parte de ese programa de formación en gastronomía española. Pues la verdad es que es muy... Bueno, lo estamos viendo, poniéndose en chaquetillas y delantales y demás. Cuando llegan a Cherco, si ven un pulecito de la provincia de Almería, donde está esta empresa almeriense, qué impresiones, qué comentaban. Pues le ha sorprendido muchísimo porque se han encontrado dentro de un municipio pequeño, rural y muy alejado, una empresa muy moderna, muy innovadora, con un producto de mucha calidad, aunque esté fea que lo diga yo, No, 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 no está feo. Es que es así. Es así, es así. Los premios lo reconocen, nosotros estamos contentísimos y han salido muy, muy, muy contentos y muy ilusionados de lo que han visto. Han vivido una experiencia muy distinta, inolvidable, puesto que la presentación de los productos no se los hemos hecho en fábrica, lo hemos hecho en nuestra finca Cortijo el Marqués. Entonces, en la era del Cortijo, le explicábamos que era una era de trillar, donde se separaba el grano del trigo, de la paja y tal. Y entonces, bueno, los hicimos sentar, los asientos, las sillas eran balas de paja, los hicimos que estaban sentados en balas de paja, y las superficies eran de silestone de Cosentino. O sea, estábamos mezclando, integrando lo artesanal, lo rural, lo rústico... Con lo más innovador. Con lo más innovador. Ahí estamos viendo lo que estás comentando. Veíamos a uno de ellos bebiendo en un botijo, que yo creo que es la primera vez que viven en un botijo, ¿no? Es la primera vez que viven en un botijo, y además bebieron en un botijo de un producto también muy innovador, de unos compañeros nuestros, que se llaman Chica, que ellos elaboran infusiones con hojas de olivo, romero y tomillo, con zumo de mandarina. Y cuando lo probaron, Joaquín, no te puedes ni imaginar, ¿esto qué es? dijeron, ¿esto qué es? Y bueno, se alucinaron bebiendo del botijo. ¿Pero esta empresa también es de Almería? No, esta empresa no es de Almería, son unos amigos nuestros, pero que, bueno, como todo tenía coherencia, ¿no? Y luego en el mini Hollywood, bueno, eso ya fue el colofón. No, realmente no fue el colofón, fue el comienzo, el inicio. Porque de camino a Chercos, al pasar por Taberna, pues les quisimos hacer esa sorpresa, un asalto al autobús, a mano armada. Y no se lo esperaban porque no estaba previsto. Entonces, esto que lo vemos ya cocinando un poco, con las manos en la masa, ¿esto dónde fue? Eso en el básico culinaricente. Eso en San Sebastián. Correcto, en San Sebastián. Es un centro de reconocido prestigio, no solamente en nuestro país, sino también fuera de nuestras fronteras, evidentemente. Oye, pues esto es un paso más y es importante, sé que todo lo que estáis haciendo es dando a conocer, en definitiva, el producto de calidad que estáis haciendo y dando a conocer la empresa. Y la provincia, porque en definitiva nosotros también cuando vinieron aquí, lo primero que le dijimos es que cuando llegaron es que estaban en tierra de cine y que estaban en la capital gastronómica de España. Que se quedaron como que, ¿qué? Sí, sí, estáis en la capital gastronómica de España. Y luego el descubrir, lo que te he comentado, esa empresa pequeñita, rural, artesanal, en el mismo tiempo global, cuando le comentamos que estábamos en 11 países a nivel mundial y elaborando el producto de calidad con el diseño que vieron. Y luego también les presentamos los conceptos de Breakfast Experience que nosotros estamos desarrollando para el canal hotelerero específico. Se quedaron encantados, porque son conceptos muy innovadores con las mermeladas y con el aceite de oliva virgen extra que tenemos. Y la verdad es que se sorprendieron muchísimo. ¿Y qué consiste esto que estáis haciendo? Pues consiste en un expositor en el cual nosotros presentamos las mermeladas y lo hemos digitalizado para que el huésped en el buffet, al mismo tiempo que se está sirviendo, vea cómo estamos elaborando el producto. Entonces es una experiencia más que le confiere al establecimiento categoría y aparte trazabilidad. O sea, el huésped al final ve el origen del producto, cómo se elabora de forma artesanal y le da una mayor tranquilidad en ese sentido. Esa combinación me la comentaste la última vez que estuvimos hablando, Paco, hablando de esos premios que traéis de Inglaterra por dos mermeladas, concretamente uno de ellos de naranja, que es realmente espectacular. Ponerle un toquecito de aceite de oliva cuando se consume. Sí, sí, sí. Y esa fue una de las también de las partes formativas que nosotros le hicimos aquí. O sea, que tomaran, que fomentasen ello el consumo de la mermelada en vez de con mantequilla, con una grasa vegetal, con la mejor grasa vegetal del mundo, que es el aceite de oliva virgen extra. En detrimento de una mantequilla, que hoy día mantequillas buenas hay muy pocas, y también hay muchas intolerancias a la lactosa y también un poquito de rechazo más a la grasa de animales. Entonces, una aceite de oliva virgen extra es espectacular. No lo habían probado nunca. Claro, porque son chefs de principalmente asiáticos, vinieron, americanos, entonces pues le chocó un poco, pero cuando lo probaron sacaron el guau. Ya lo creo. Es para decir guau. No, es falta solamente probar el producto de esta empresa almeriense. Esta es su última entrega, este concepto de salsa de mermelada especial maridaje, presentado esta mañana junto con Axia, que es una empresa de semillas, y que ha hecho este snack de este pimiento deshidratado. Bueno, pues un nuevo concepto de una salsa que se puede utilizar para lo que es la gastronomía, para cocinar con ella, incluso también, ¿por qué no?, para poder utilizarlo en el desayuno. Sí, sí, totalmente. En tostada va ideal. Qué bueno esto, Paco. ¿Qué me gustaría contar estas cosas de gente de Almería? Ya lo creo que sí. Si tú de Almería en el mapa y estáis dando pasos importantes, con productos que hemos tenido al alcance de la mano toda la vida, pero que se ha dado... Una vuelta. Una vuelta. Una vuelta, efectivamente. Yo creo que al final todo esto es un efecto multiplicador cuando la gente ve que aquí, yo siempre digo que en los municipios pequeños se pueden realizar actividades rentables y globales, no por el hecho de estar en un municipio pequeño, pues estás acotado, ¿no?, al revés. Si trabajas con calidad y con perspectiva de negocio, pues se puede llegar a cualquier mercado. Yo diría que trabajas incluso con un poquito más de paz, aquello de estar en Chercos, un pueblo pequeñito, un tanto aislado, en fin, de la ciudad, pues a vuestro aire. Slow living, se lleva ahora. Slow living. Slow living. Francisco Sáez, muchas gracias, hombre, enhorabuena. Muchas gracias, Joaquín. Nos vemos otro día, cuando tú quieras. Muy bien. La última salida, Juan Domínguez, una señora que se llama Carmen Hernández Montalbán.